¿Qué habríamos hecho mal, pero la roce parece un café de las niñas? Tenemos mucha presión. ¿Qué habríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho mal, si solo queríamos vivir en el oro? ¿Qué habríamos hecho mal, si solo queríamos vivir en el oro? ¿Qué habríamos hecho mal, si solo queríamos vivir? Dímelo, ¿cuándo se cierra la puerta, si compra el silencio? ¿La historia siempre la prima la mismo? Es difícil aguantar, cuando la parece bien, si va. Sálvese quien pueda, mígalo que arriba. Dígalo que arriba y como va a ver. 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 Y si llegamos del invierno, llena de la libertad, yo nunca la elegí. Y vámonos, porque a mí va quieto, y la noche a día y no como a deje. No puedo llegar a nada, llena de la libertad, yo nunca la elegí. Pero un nuevo día se pierde en mi invierno. No, llena de la libertad, yo nunca la elegí. No, llena de la libertad, yo nunca la elegí, no solo un sueño. oh